Seguimos adelante, ¿cómo hacemos? Seguimos para correr, para poder llegar a un pecado. Vamos allá, Juanjo. Hoy lo pasamos con la cumbia, la cumbia del soldado, la cumbia de la arena aquí. Abre el experiente. Y vamos a llegar. Vamos allá, Juanjo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!